Muy buenas gente, soy Logi y una vez más estamos en League of Legends, bienvenidos a un día más para mi canal, bienvenidos al primer gameplay que voy a subir de Rakan, es la primera vez que voy a jugarlo, también estamos en el PBE, así que vamos a darle un poquito de caña, vamos a pillarnos, vamos a pillarnos yo creo más la daga de hechicero ya que es un mago al fin y al cabo Y vamos a darle caña ya sabéis, un campeón nuevo, tiene muy buena interacción con Chaya que vendría a ser duobot, uno sale carry, otro es support y obviamente si están juntitos pues tienen mejores habilidades o al menos por ejemplo en la E tienen un mayor rango que vendría a ser el círculo más grande Bueno, en general tienen mayores oportunidades ¿no? para ganar básicamente, vamos a jugar contra, bueno contra un, contra una Chaya y un Rakan también, básicamente el PBE es así todo el rato, así que, así que nada, a ver que tal sale la partida Ya digo, un campeón que al menos a opinión personal me ha encantado, es un campeón único en League of Legends por el simple hecho de que es support con movilidad ¿vale? Nunca había Riot sacado un campeón de estas características y la verdad es que me ha encantado, no os voy a engañar, sí que es cierto que, sí que es cierto que hay cosas que no me gustan Como por ejemplo, eh, la ultimate ¿vale? Ya iremos hablando de eso en, en un segundito ¿vale? En cuanto, en cuanto vayamos tirando de la partida, pero de momento vamos a darle caña a un campeón que me gusta bastante Y a ver como sale la primera partida ¿vale? En cuanto a la Q, como veis, pues es una habilidad como la Q de Karma ¿vale? Es simplemente un, un proyectil ¿vale? Y en el caso de Karma es, si tú le lanzas hacia el enemigo, te, te, le hace slow ¿vale? Aparte de daño le hace slow En el caso de Rakan, tú cuando tiras una Q hacia el enemigo, lo que hace es generarte, eh, lo que viene siendo un aura a tu alrededor ¿vale? Que si te juntas con tu aliado, le curará tanto a él como a ti, y si no, pues en cuanto acabe el aura ese que, que salía, en cuanto acaba la regeneración, pues te cura a ti mismo ¿vale? Está bastante bien, la W, ahora la veremos, básicamente es un knock-up ¿vale? Es cierto que no me gusta, por ejemplo, que ese knock-up pueda ser tarjeteable, quiere decir que, eh, da igual si el equipo enemigo te mete una hostia Porque te la va a dar, no es como la ulti de mi, o como, o como cualquier otra ulti que, que no sea tarjeteable Como la E de Pit, por ejemplo ¿vale? Me hubiese encantado que sea de, que sea así, pero no lo es ¿vale? Por lo tanto hay que tener mucho cuidado, por el simple hecho de que sois un campeón realmente débil ¿vale? Eso también hay que tenerlo mucho en cuenta, ahora la veremos, de hecho me podría tirar, lo que pasa es que, voy a, puedo morir ¿vale? Puedo morir, eso que ha tirado es la E ¿vale? Es el, es la movilidad tan buena que tiene, ahora veremos, ahora veremos Lo malo de la Q, por ejemplo, es que tiene muy, muy poquito rango, la verdad, tiene muy poquito rango y eso se nota bastante Pero bueno, yo creo que es un campeón también que tienes que ir bastante a utilidad ¿vale? Es como una karma, es una karma versión 2 para mi gusto, la verdad, es una karma muy buena Y de hecho, pues para eso te puedes pillar instancia ardiente y toda la pesca A ver si vamos al level 3 y podemos hacer un poquito de combos Aunque, aunque bueno, lo que viene siendo de campeón, pues aún le queda bastante ¿no? Sobre todo yo creo que en las teamfights y eso es cuando realmente mejora ¿vale? La fase de líneas es para pokear y tal, max de habilidades yo creo que será la Q de primera si lo que quieres es ganar línea Y si no, si lo que tú quieres es intentar aguantar y sobre todo las teamfights ser increíblemente bueno La E de primeras es brutal porque mirar, esto lo que hace es, te lanza hacia tu aliado ¿vale? Cualquiera de tus aliados y luego puedes volver a dar en un lapso de 5 segundos ¿vale? Tienes como dos cargas, esta carga lo que hace es generar un escudito hacia tu aliado Así que está bastante bien la verdad Y mirar, voy a tirar esto, mete un knock-up, está bastante bien ¿vale? El knock-up está muy bien, de hecho, ¡ahí estamos! Not bad tío, interlex out de hecho Vale, metemos esto por aquí Vale, not bad, not bad Uy, se ha tirado, podemos volver Perfecto tío, perfecto Ya veis, la movilidad que tiene es increíble, me encanta Es el único support que tiene esto Y sabéis que a mí, pues realmente he jugado todas las líneas Me gustan mucho los campeones con movilidad De hecho, cuando iba a otros juegos, la E me gustaba mucho en ese sentido Así que, me encanta, me encanta que Riot Por fin haya puesto un support de estas características Vale, vámonos para base Vale, perfecto Podemos baquear juntos Para la gente que no lo sepa, lo acabáis de ver Pues sí, se puede baquear junto No tiene que esperar ahí el back, por así decirlo Y vale, vamos a dejar que ella se adelante Y ahora ponemos la E Y nos vamos Tiramos al G, nos vamos ¿Veis? Está bastante chulo Tiene muy buena movilidad Sí que es verdad que en CD, pues es bastante largo y tal Pero en cuanto a movilidad, está muy bien Combos principales Yo creo que un combo principal, por ejemplo, sería Tirar la E y después la W La Q realmente es una habilidad que Está ahí, pero Simplemente es para hacer un poquito de poke, ¿vale? No sirve para mucho más La pasiva básicamente te genera un escudo, ¿vale? Te genera un escudo Y por cada básico que metas al enemigo Pues te quita un segundito Básicamente como los ataques de G para la Q, ¿vale? Eso vendría a ser Raka Luego tenemos la Ultimate Que ahora lo veremos Por cierto, una cosa interesante de la Q Es que es simplemente al primer objetivo, ¿vale? En cambio Karma Que antes he puesto la diferencia, ¿vale? Karma es en área Es a cualquiera O sea, cualquier objetivo que pilles En este caso simple es Simplemente es al primero, ¿vale? Podemos ir a por este ¡Pum! Vale, te da Ok Vámonos, vámonos, vámonos Pillamos aquí un poquito de Geal Y perfecto Una cosa Mucha gente estará preguntándolo Oye, ya que se... Ya que tiene regeneración O sea, ya que tiene curación Que está en el escudito y tal ¿Qué tal ves? Si, por ejemplo, te pillas, ¿eh? El escudito Perfecto, perfecto, perfecto Nos podemos tirar Nos podemos tirar Perfecto Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Ya digo Eh... Mucha gente se va a preguntar a Logi ¿Qué tal vez? Eh... ¿Qué tal vez pillarte? Lo que viene siendo la maestría De hablabientos, ¿no? Porque hablabientos Oye, tienes... Tienes el escudito Tienes la curación con la P Pues realmente sí He estado pensando Y es más o menos Como estos campeones de utilidad Vale, Karma Yo... Eh... Es el campeón Que más me puedo... Más similanza me da, ¿vale? Karma con este campeón Por eso le pongo tantos ejemplos Karma es un campeón Que si tú crees que... Si tú crees que puedes ganar línea O que puedes sacar mucha ventaja en línea Puedes ir a por Thunderlord, ¿vale? Por defensa del señor del trueno Y... Al igual que Lulu, ¿vale? Pero si crees Que tienes un campeón bueno Como es un Kongmao O una de Carria así Que necesita mucha... Mucha velocidad de ataque Puedes pillarte... Bueno, o velocidad de ataque O mucha defensa, ¿vale? Te puedes pillar el Hablavientos Y así poder defender bastante bien En ese sentido Creo que está genial De hecho Así que vamos a pillar... Vamos a pillar... Eh... Botas de movilidad Pero dependiendo de la situación ¿Vale? Te puedes pillar Thunderlords O Hablavientos Que está muy bien En ese sentido Bueno, esto vendría a ser Las habilidades básicas ¿Ok? Eh... Máximo de... De Cursos Por si quieres hacer daño Te genera un poquito de... De vida Luego tienes Love Doble Para hacer un Knockout Vendría a ser la principal habilidad Para tirarte hacia el enemigo Y luego la... La E que generas Un escudito para tus aliados Simplemente es al primero que le des Bueno, al que le des Básicamente Y luego tienes lo que viene siendo Esa... Esa E para... Para acercarte junto... Junto a la Ultimate Que ahora la veréis, ¿vale? La Ulti Que es lo que no me gusta Es una habilidad Que... Tienes que estar a melee Y aparte Eso no es lo peor Sino que lo malo Realmente para mi gusto Es que... Simplemente es un Charm Sí, o sea, mirad Si me pongo así Tiro ahora... El Knockout Sí, es muy divertido, ¿no? Puede estar... Puede estar bastante bien Pero... Es el hecho... Es el hecho de que... No sé, tío Tienes que estar... Para un Charm Es muy poquito, ¿no? Tal vez Es muy poco lo que te genera A ver, cuidado Podemos tirar el Exhaust Tiramos el Knockout Pero creo que me voy al chulo Bueno, se ha llevado uno Algo es algo, gente Algo es algo Pero... Está bien Estáis en... Estáis en comunicación No, no estamos con comunicación Pero es muy divertido, tío Es bastante... Es bastante divertido, la verdad Vamos a pillarnos... Vamos a pillarnos esto De hecho Incensear diente de primeras Estaría bien, tío ¿Queréis que lo pruebe? Vamos a probarlo, tío Ya que estamos aquí... Ya que estamos aquí Para probar cositas Vamos a probarlo Porque yo creo que está divertido Eh... La piedra de visión Sí, me la tengo que comprar, ¿vale? Me tengo que comprar piedra de visión Sí o sí Luego la pillaremos Pero bueno, en cuanto a la... En cuanto a la ultimate A ver, te genera Un 50% de velocidad de movimiento Durante 4 segundos, ¿vale? Cuando le das al primer objetivo Que simplemente es pasar Por encima del enemigo Te genera hasta un 150% De velocidad de movimiento Además de eso Eh... Hechizas al enemigo Como la E de Ari, ¿vale? Durante un segundo El máximo son 1,5 Es decir No es nada Pienso que la ulti Podría haber sido Algo mejor De hecho Si llega a ser un poquito mejor Creo que hubiese estado Un brutal de campeón Pero no me quejo Tiro una... Un quitabilidad es Un tanto peculiar Me parece interesante Cuanto menos Así que eso Me encanta Vale Me quedan 14 segunditos Para esto Pero nada Vamos a ir a por... Vamos a ir a por... A por la Jinx Tiramos primero esto Uh... Me la he esquivado ahí bien, eh Vamos a girarnos a por ella Si le metemos el escudito Vale Uy, no llegas No llegas Va a ser que no, amigo Va a ser que no Perfecto Kill para mí Y ya está Ya veis que cuando se escapan Pues tienes ahí una velocidad De movimiento Bastante buena ¿Sabes? Aparte de eso No mucho más Pinta bastante interesante El campeón Ya digo Es como un mago ¿Vale? Es un campeón Un mago No es para nada tanque Te vas a tener que Videar Solari Te vas a tener que Videar también Censario Redención Un poquito para aguantar ¿Vale? Pero es muy, muy guapo La sinergia que tiene con Chaya Es increíble Al menos a mí Personalmente me encanta Y eso pues Va a ser que No sé, tío Puedo jugar, eh Puedo jugar mucho A Rakan Me está encantando El campeón Ya digo Me ha parecido increíble Que Riot saque Una de estas características Así que nada A ver qué hacemos por aquí Podríamos intentar Podríamos intentar algo Lo que pasa es que es un poquito Yolo, ¿no? Meterse aquí Bajo torre y tal Es un poco demasiado Yolo ¡Oh! ¡Cuidado! Uh, qué lastima Está bien Lo bueno que tiene la E Es eso, ¿no? Que puedes Tienes dos cargas Y si lo haces bien Pues perfecto ¿Vale? ¡Oh! ¡No he podido curar! Bueno, sí que me he curado Pero, ostras El Geal El Geal No me quiere No me quiere No me quiere No me quiere mi AD Carry No me ha tirado Geal, macho Vamos a no Cambiamos esto Cambiamos esto Y vamos a ir a por Esto Más que nada Es que pillarse Piedra de visión Es 100% asegurado Sobre todo Porque necesitas vida ¿Vale? O sea, esto me otorga Nada 105 de la vida Es un mínimo ¿Vale? Pero es que lo necesitas Tío No aguantas nada Realmente Vamos a ir a por Vamos a ir con Con Chaya Y te quieres jugar Conmigo de nuevo En la botlane Y pone ahí Esa cara No me ha curado No me ha curado Eso So sad A ver, podemos ir a por A por ella Yo tengo ulti Podemos Podemos intentar Bastante guay De hecho Voy a tirarme ¡Chum! Velocidad ¡Oh! ¡Boom! Esto por aquí Ahora volvemos Está guay Está muy guay De segundo De maxeo de habilidades Yo creo que es La E ¿Vale? De hecho Como ya he dicho Primero E Después O la Q ¿Vale? Dependiendo Pero La W Es una habilidad Que el máximo El máximo de knock-up Que puedes llegar a hacer Es de un segundo Tanto a nivel 1 Como a nivel máximo Por lo tanto No creo que valga la pena Maxear esa habilidad ¿Vale? No lo creo la verdad No creo que valga mucho la pena eso Eh Podemos ir para Para medio o algo Podemos intentar ahí sacar ¡Oh! Por cierto Esto Salta muros ¿Vale? Para hacer que lo sepa Salta muros ¿Va a tirar flash? No Simplemente Ha saltado Eh Tengo esto en 4 Creo que llego No No llego Definitivamente No llego Vale ¡Oh! ¡Qué buena! Vamos de nuevo Ok Ya está bien Está bien Ya digo Esto salta muros ¿Vale? Para la gente que no lo sepa Que vienen muy bien Sobre todo para Para iniciar Y cosas de ese estilo O sea Puede estar interesante A ver si viene por aquí la Jink Si le metemos Y le metemos Si no ¿Qué es? ¡Cuidado! ¡Buena! Nice 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 Pues nada Una partida del PB Chavales O sea Partidas del PB Ya sabéis que Es un poco Es un poco así ¿Vale? Un poco XD Pero bueno Está bien Está bien Al menos hemos visto Muy todo el campeón Como funciona y tal Muy divertido Es lo que importa Ya voy para base A ver si le viene Chaya conmigo Chaya vente Mira ahí está Chum La coge Y nos vamos Ahí estamos Perfecto Vamos a pillarnos Esto Vamos a pillar Un poquito de redención Que también nos viene bien La redención yo creo Que antes Oh Yo creo que la redención Siempre viene antes Que el Que el Que el Solari ¿Vale? Más que nada Porque el Solari Es una habilidad Bueno es un item Perdón Que no tiene nada De vida ¿Vale? Por lo tanto La redención Si que te otorga Algo de vida Son 300 Aparte de recreación Básica Está muy bien Está muy bien La verdad A ver si se viene A ver si se viene Chaya Quiero tirar Ultimate Intentar ahí Encantarlos a todos Y luego meter La La W Y para salirme Pues meto la Meto la E O lo que sea ¿Sabes? Puede estar guay Aquí estará La Katerina ¿No? Chum Dios lo que pega Pega bastante La La cuesta Por cierto A ver Creo que la puedo matar Pero Es que es un poco Shit Ok Vamos para allá Estoy llegando Creo que A ver Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo ¿Por qué dicen 4 contra 5? Bueno Están jugando todos No creo Diría que sí Están jugando todos Oh Nice Esa es una muy buena Sinergia En plan Ella Pega ahí Un par de autoataques Yo me tiro con la E Me tengo un knock up Y la matamos Eso es una de las cosas Que hay que Hay que saber jugar No He podido ir Quería pillar otra vez La Quería pillar otra vez La E Tío Para el final Va a ser que no Pues dará 3 de la 17 Una partida Pues Oye Que está ahí Hay que intentar Probar cosas Creo que es un campeón Muy divertido Ya digo Tiene una sinergia Increíble Con Chaya En general Con cualquier campeón Yo creo que puede estar Muy divertido Yo sobre todo Será con campeones All in ¿Vale? Yo creo que sí Con campeones en plan Lucian Calista Incluso Estos campeones que Joder Que peguen Sabéis Que peguen No que sean No que sean defensivos ¿Vale? Y eso será lo más importante Y lo que realmente Se va a notar Madre mía La Katarina Está ahí potente Pero bueno Not bad Esto molaría Que pudieras dárselo A los minions ¿No? Eso estaría demasiado roto Tal vez Team Please Stop La Chaya Quiere jugar La Chaya Quiere jugar más Por lo que veo Bueno es normal Es una partida De PB Sin más Bueno va a 15 a 1 ¿Sabes? A ver ¿Qué podemos hacer? No le puedo ayudar Ahí Oh si Vamos Vamos Zed Uh no le he dado Oh Nice 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 La Q tiene mucho daño Ya digo Por eso Por eso la maxeo Porque es como la de karma Lo malo es que No tiene nada de rasgo No tiene prácticamente Nada de rasgo Eso es lo Eso es lo malo De campeón Bueno De campeón no Sino Lo malo de la habilidad Mejor dicho Ha sido en plan locura Vale Quería probar A ver Que se podía hacer Ahí Que tira útil Flash para atrás Está bien Está bien Un segundo De nada Tío Eso para las teamfights No sería Por Puede Puede servir Puede servir Why not Why not Y por cierto Chaya está Bastante fuerte Chaya está Muy fuerte Si se fedea Mínima Ponte Tío Mete unas Tío Es que no sé Mira Mira eso O sea Se ha hecho una Cuadra Ella sola En serio Uf Casi Penda Se ha hecho Una Cuadra No sé Si tendrá La Yo creo Que no tendrá La Porque Eso ha sido Un poco Un poco Un poco De guay Pero Holy moly No Va fedeadísima Tío Esto llega A tres ítems Y medio Sin contar Botas O sea Es increíble Pero Pero ya Digo Bastante Bien Bastante Bien Buena Synergia Riot Mis Dieces Mis Dieces Está Buen Está Buen Ahí tiene Red Tío Wow You Deed Guapo Guapo Tío Esa Movilidad Que Tiene Es increíble Tío O sea Sigo flipando Me gusta La movilidad Ahí me curo ¿Veis? Con Intensario Tío Cuesta Muy Pero bueno GG Warplay Que les haya gustado La partidita Un poco de Primera Primera partida Primera partida Con Con Rakan Y ya veo que Que es súper divertido La había probado En En entrenamiento ¿No? A ver como Como iba El campeón Y tal Max habilidades Y eso Y creo que Ya digo ¿Vale? Thunderlord Si quieres intentar Ahí Hacer el máximo Daño posible Habla vientos Si crees que tienes Ahí un buen aliado Para poder defender 3-4-21 Nada mal Hemos muerto Un par de veces Así en plan Random Pero ha estado bien Ostras el G Estaba FK Si que estaba FK Creo Creo que si que Estaba FK En fin Nada más chavales Espero que os haya gustado Mucho la partida Podéis dar Un buen like Creo que está bien Rakan Es muy divertido De jugar Y nada En cuanto salga En cuanto salga El campeón En el oficial Pues lo compraremos Segurísimo Y a darle un poquito De caña Y a ver que es lo que A ver que es lo que Nos trae Este campeón Un saludo gente Nos vemos en la siguiente Un placer Adiós